Me gustaría pediros que me contéis un poco cómo habéis vivido el curso. Entonces le voy a pedir primero a Miguel Moreno. Miguel, eres el primero ahí. Cuéntame cómo lo has vivido. ¿Has superado tus expectativas? ¿No lo has superado? ¿Lo hemos hecho fatal? ¿Lo hemos hecho bien? ¿Qué ha pasado? No, la verdad es que me voy bastante contento. Yo no creía que había tanta profundidad en este curso y sí que la hay. Cuando visualice el curso online, pues yo me gusta primero ver y ahora después ya estudiar lo que has visto. Porque ha habido tanta materia que ahora hay que profundizar y más daño gráfico. Yo sí que es verdad que estoy operando en demo, pero quiero contrastar todas esas estrategias que las voy a ir analizando y viendo. Estoy probando varias cosas. Tengo ahí cuatro meses, enero, febrero, marzo y abril. Pues yo eso es básico hace poco. También hice el de acciones. Tengo algunas acciones ya compradas y rentándome. Y nada, ahí estamos. ¡Qué calla esto te lo tenías, Miguel! ¡Qué bueno! ¿Qué has comprado? Puedo ser indiscreta y te puedo preguntar. ¿Qué has comprado? 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 Pues mira, tengo por lo menos 14 o 15 acciones. Tengo las de Florentino, tengo Inditex, tengo una... porque me he ido al mercado finlandés y... y he cogido ahí buenas acciones. He cogido ahí una opción que ya va al 30%, otra va al 20%, otra va al 60% y ahora mismo estoy bien. Quiero, con lo que voy ganando, hacer el curso del que tienes a la izquierda. ¡Muy bien! ¿Te gusta entonces el curso de acciones, verdad? Es que tengo... a la gente le encanta cuando lo vea. Sí, porque te ve ahí otra perspectiva, analiza... analiza todos los... todas las empresas con el filtro y yo me tiré y estuve mirando... mira, pues voy a... de Estados Unidos me cuesta porque no... no me gusta. Estoy ahí aislado, pero... la... tengo española, tengo italiana, francesa... eh... y ahí estoy. Y quiero, con ese dinerito, pues ya lo que tengo ahí, hacer el curso de... de estructura. Voy a empapar en este. Enhorabuena, Miguel. Enhorabuena. De verdad. Y nada, voy a poner... voy a poner en práctica ya de ciertas cosas que tú has dicho. A ver si le saco... la rentabilidad y le estoy a probar el petróleo y el cierre de sector. Me voy bastante... contento, satisfecho. Muy bien, estupendo. Nicolás, tú que nos has estado viendo desde Latinoamérica, cuéntame, ¿cómo la has vivido? Pues, la verdad, yo... a mí me gustó muchísimo lo de las... de las técnicas. Es que me... digamos, eso me va a ayudar muchísimo porque yo siento que... en las operativas... la idea la tengo siempre bien, pero cada vez que le subía el stop para proteger, pum, me la sacaba. Yo decía, ¿será que es muy rápido? ¿será que...? Y yo, no. Bueno. Y ya con esto ya, pues, más herramientas para... pues, para seguir... eh... digamos que trabajando y estudiando. Y más que, pues, no sé, yo... yo creo que me caracterizo mucho por... por... por estudiar. O sea, porque me gusta estudiar. Como te dije, cuando empecé a Colombia yo soy ingeniero. Pues, obviamente, trabajo en ingeniería actualmente, pues, trabajo en la universidad donde salí y eso. Y lo que dice Sergio también es verdad, ¿sí? Digamos, nosotros... también tenemos un negocio de... de ganado con mi esposa y la inversión que hay que hacer para lograr sacarlo adelante fue fuerte, ¿sí? O sea... ya ahorita iniciamos cuarto año con el negocio y... y ya ahí ya va mostrando la luz, pero aún no, ¿sí? Entonces, obviamente esto es... algo como quien dice, uff, ¿sí? O sea, aquí uno... ve la rentabilidad mucho más cerca, la... la disciplina igual que uno adquiere al emprender. Eso, digamos que a mí me ha ayudado mucho para aplicarlo al trading. Sí. Entonces... eh... digamos que estoy contento con... con lo que he aprendido y... y espero llegar a mentoring, la verdad. Y hacer parte... Pues, será un placer, Nicolás. Será un placer. Y, sobre todo, gracias por la confianza desde Colombia. Podrías haberte cogido cualquier otra academia y has preferido coger a esta española medio granadina. y te agradezco enormemente que... que nos hayas escogido como tu escuela. De verdad, Nicolás, gracias. Sí, sí, sí. Porque aquí venden mucha cosa. Aquí... uish... Yo creo que en Colombia... más por, de pronto, la cultura de... 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 que aquí todo el mundo quiere hacer dinero rapidito y sin menos trabajo, ¿sí? Digamos que... uno cuando ya emprende y... digamos, lo digo por el negocio de las vacas, que tiene mucho trabajo, pero es que es mucho trabajo. Uno dice... ah, es que... cuando vean dónde voy a llegar, es porque la he luchado toda, ¿sí? Entonces... es eso. Es eso. Y el trading también se trata de eso, ¿sí? No es... no es de... de... ay, que es que me gano esto en... en media hora, no. Es que duré un montón de tiempo estudiando para hacerlo. Entonces... eso es lo que me gusta. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Gracias. Iraima, cuéntame... Tú ya tienes claro dónde vas a llegar. Ya nos lo has enseñado. Sí, sí. Yo estoy bastante clara. Este... es mi objetivo, es mi proyecto de vida para toda mi vida. Este... también... me ha gustado el curso, de verdad que es fantástico. Y, bueno... esto me va a permitir analizar más, porque yo soy muy analítica, reviso mucho los gráficos. Me ha encantado la técnica que tú indicas. Y la voy a poner en práctica. Muy bien. Tengo posibilidad que lo voy a hacer. Y de verdad que me ha fascinado. Pasándolo casi genial. De verdad que me ha fascinado. No importa. Un mensaje también es que no importa la edad que tengas. Lo importante es que tengas ánimos y seguridad de ti misma, que si vas a poder lograrlo. Ganas... Ganas y inserción. Correcto. Correcto. Muchas gracias, Iraima. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vea, cuéntame, que te he visto muy atenta preguntando. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Pues la verdad es que me ha encantado, la verdad. Y nada, la verdad es que estaba un poco frustrada con el básico, porque no me salía nada. O sea, no me salía nada. Y yo creo que con estas herramientas me he abierto un poco los ojos y yo creo que voy a avanzar bastante. Bueno, eso espero, eso espero. Y nada, pues pensando ya en el curso de estructuras, en el curso de volumen y llegar a mentoring es mi intención. Sí. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Bea. Y ya sabes que nos tienes en las tutorías, en los teléfonos, en el mail, cualquier necesidad que tengas, pues nos llamas, nos escribes y ahí estaremos para apoyarte, ¿sí? Muchas gracias, sí. Gracias. A ti siempre. Vas, cuéntame, ¿cómo has vivido? Ábreme el micro. Cuéntame cómo has vivido el curso. Pues muy contenta porque la verdad es que las estrategias que nos habéis enseñado, estoy deseando que llegue mañana para ponerlo en práctica, vamos. Sí. Mañana, ¿no? A las cuatro, a las tres y media estoy aquí como un clavo, esperando para ver todo. Muy bien. Lo de las velas, porque a mí igual, creo que era Yamaira, que decía lo de las velas, que igual iba siguiendo, iba subiendo el esto y siempre me saltaba. Y ahora como que ya voy a tener esta estrategia para poder utilizarlo mejor. Y esperando poder hacer eso de estructuras con... Con Sergio. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que alguno de vosotros pueda venir alguna vez a un presencial y lo pueda vivir aquí con nosotros y podamos tener el gusto de daros un abrazo y un beso. Ojalá que sí, al menos en alguna parte de la formación nos daría muchísimo gusto. Paz, muchas gracias, de verdad. Luis, cuéntame, cuéntame, ¿cómo habéis vivido el curso? Excelente, muy feliz, tanto por el grupo, por ti, por Sergio, este grupo de compañeros que estamos conectados, tanto que están allá en presencial y nosotros, vía internet. Pero fíjate, de lo que yo te vengo, desde que te vengo siguiendo el año pasado, lo que tú has dicho en los videos de YouTube, y que yo, con certeza, sentí esa empatía contigo, con Sergio, con Alex. Entonces, ok, desde ese día me puse y te dije, yo, esto es chino para mí. Como te lo dije en esa oportunidad, en YouTube, esto es chino. Ojo, no he empezado al básico. Tú me mandaste a oír esto en directo y me voy para el básico después. Ok, online. Correcto, correcto. Pero es fabuloso. O sea, fue lo que yo te dije. Y ya yo estaba en España. De hecho, yo tuve la oportunidad de reunirme con... Iba a tener la oportunidad de reunirme con Alejandro, pero lamentablemente no pude, por cuestiones familiares, pero para conocernos. Sí, pero fabuloso, fabuloso. Y agradecido de corazón, Francisco. Gracias, muchísimas gracias. Sí. A ver, Miriam Luis, por favor, Luis, si puedes darme tu opinión. Bueno, pues realmente para nosotros, porque digo nosotros, porque es un proyecto de ambos, sí, en el cual lo empezamos juntos desde el básico. Sé que es un sacrificio de tiempo, pero la verdad que lo estamos disfrutando. Sí, la verdad, cuando veíamos tus directos, nos preguntamos, bueno, esos puntos específicos, ¿por qué lo vi como tan claro que después de eso se disparaba el precio? O tenía como esa claridad para algo. Yo le digo, mi amor, nosotros realmente tenemos que hacer todo el proceso, porque realmente, sí, uno acá en Colombia, como dijo el compañero hace un momento, uno escucha mucha cosa y sí, digamos que todo tiende como a buscarle como la forma más fácil o la forma más rápida. Aquí se vende mucho eso, ¿sí? Yo tengo siguiendo a ti desde hace mucho, ¿sí? Hace mucho. De hecho, yo empecé con el curso de acciones. Sí, yo hice el curso de acciones, ¿sí? Sí, yo hice el curso de acciones y pues realmente acá, digamos, el presupuesto de uno en Latinoamérica es un poco más bajo en comparación a Europa, ¿sí? Nosotros tenemos claridad de que vamos a hacer todo el curso, ¿sí? Toda la formación. Sí tengo una duda, digamos, al final cuando, suponiendo y espero que así sea que ambos seamos rentables o que ya tengamos un nivel bueno, el mentoring. Tengo esa duda, pues, digamos, en este caso como yo soy el que empecé el curso oficialmente en nombre, sí, pero ambos lo estamos haciendo y si ambos quisiéramos hacer ese mentoring ahí que le tocaría a ella volver a hacer todo el proceso, o sea, pagarlo simplemente para ingresar al mentoring, sería como una duda la que tengo. Y lo otro, no, es que pues me impresionó mucho la primera estrategia que fue disminuir el riesgo del stock de algún 30% con los tres contratos. Muy excelente. Buenísimo. No sé si quieres acercar algo. Qué bueno. Qué bueno. Te gusto por el trabajo que hace. De verdad. Y los admiramos mucho. Muchísimas gracias. Me alegro que os haya gustado el curso y sobre todo me da mucho gusto cuando veo que personas de Venezuela como Luis o vosotros desde Colombia o Nicolás pues habéis apoyado a esta escuela y habéis decidido formaros conmigo. Porque yo me pongo en vuestro lugar y digo wow, enviarle el dinero a una persona que está en el extranjero y si me estafa y si luego me engaña o algo así. Entonces bueno, pues yo quiero daros las gracias porque ya me conocéis, ya sabéis que eso no es posible pero en ese primer momento supongo que tendríais un poquito de vértigo al mandar vuestro dinero a otro país para hacer un curso con una extranjera. Entonces quiero daros las gracias por la confianza que me habéis prestado y espero haberla devuelto con creces en este caso, así que si no os tenéis y da igual que estés en Colombia, que estés en Australia, en Japón para nosotros sois iguales todos los alumnos y os tratamos muy bien y no te preocupes luego ya veremos que hacemos con vosotros, ¿vale? Estudiar es lo que hay que hacer ahora, ¿sí? ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en estructuras. Cuéntame Diego, ¿qué has hecho? Bueno, la verdad muy contento con la experiencia. Ahora hay que esperar unos hasta mañana, hasta que se acomoden un poco las ideas porque medio en tres días cayó todo junto y se mezcla con lo del básico, se mezcla con esto y bueno, hay que armar un borrador y decir bueno, esto va así, armar como un plan. Y bueno, yo estoy en Argentina y bueno, esto es una siembra más que nada porque acá la verdad está muy complicado. Por ejemplo, te doy una idea, no se pueden comprar más de 200 dólares. a mí me cobraron cuando pagué los cursos un 60% más un impuesto país y una percepción que después me la tomo a cuenta de ganancia a fin de año y después me agarra ganancias y bueno, yo lo puse en el PowerPoint y se me va un 80%. O sea que ahí tengo analizado o cambia o me voy a disfrutarlo a Costa Rica, no sé. Pero voy a seguir y lo voy a hacer, pero es una apuesta a futuro. Más que nada, tampoco sabemos cuánto nos vamos a jubilar porque creo que va hasta los 70 ahora. Es un descalabro, pero bueno, la inflación el año pasado fue un 100% y me quedo corto. En diciembre hubo una inflación de un 25%. Así que bueno, es una apuesta, hay una apuesta a futuro y no vamos a abandonar porque es la única salida que veo que hay acá en Argentina y ustedes. Pues ahí estaremos, Diego, para apoyarte. De verdad, en la distancia, pero te apoyaremos. Volverte a dar a ti, tal vez te tengo que dar todavía más las gracias por la confianza. La situación de tu país probablemente es una de las peores, bueno, junto con Venezuela. Junto con Venezuela estamos a la par. Están ahí las dos a la par. Entonces tener aquí ahora mismo colombianos, tener argentinos, tener venezolanos. Oye, nos habéis internacionalizado en este curso. Ha sido de verdad y tener también personas de otras nacionalidades que ya están en España. Ha sido un placer pasar este tiempo contigo, Diego, y gracias por esa confianza. Estaremos ahí dando el quite. Así que ahí nos tienes. Cuéntame, Jorge. Hola, Francisca. Yo soy español pero vivo en Alemania. Así que tampoco, desgraciadamente, no puedo ir presencial, ¿no? Pero después del básico me quedé con ganas de más, de profesionalizarse un poco más, ¿no? Porque es verdad que lo probé en simulado y esto me iba, digo, necesito más estrategias. Porque esto es esperar siempre al lateral, quiero algo nuevo, ¿no? Siempre estaba con el stop que eso sí que, aunque era en simulado, ¿no? No sabía dónde dejarlo. Más arriba, más abajo y sufría con eso, ¿no? Entonces esto creo que va a venir muy bien. Y nada, aparte de eso, muy bien. Muy contento, Gina, por todo. Sobre todo por el énfasis que hacéis en lo que es en lo psicológico. Porque creo que eso al final es la clave en la gestión del riesgo y gestión monetaria. Eso creo que, creo que aparte del sistema que tengas, del método que tengas, es algo que igual en otros sitios no se hace tanto énfasis. Y al final, sin esto, pues es lo que distinga quién puede vivir de ello y quién no, ¿no? Entonces, muy positivo en este aspecto. Muchas gracias por todo y por el tiempo, que al final son muchas horas que le meten aquí también, ¿no? Ha sido un placer. Héctor, ya eres el último que me queda por preguntarle qué tal, ¿cómo has vivido esto? Pues excelente. Yo también soy venezolano, pero vivo en Panamá. Y bueno, creo que Centro y Sudamérica es más o menos la misma situación política. Uno siempre está buscando una salida, a ver qué hacer. Y eso nos lleva a buscar otras cosas. Hice el curso básico, pues excelente. Y ahora, pues con una visión más amplia. Y me quedo con la charla motivacional de fútbol, en este caso en el trading. Y es que si lo haces metódicamente, no hay manera en que pierdas. Y si controlas la mente, y prácticamente es como algo mecanizado. Si tú tienes tu protocolo y lo cumples, no vas a perder. Me alegra de que te haya gustado este vídeo. Porque es un vídeo para el futuro, para recordar. Para que no os metireis la toalla. Bueno, pues chicos, que paséis muy buena tarde o muy buenas noches los que estéis en Europa. Y si os aprecia y si os quiere. Y espero veros en las caras a todos en las tutorías de avanzado. Gracias, Francisca. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Que te vaya bien el viaje.